Pues, y esto va, yo hablo con muchas personas que dicen, no, es que esto, ya sígnate, es como usted dice, tienes una enfermedad terminal, no hay nada que podamos hacer por, no, 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 no hay nada que hacer. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia, yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a viernes 11 de octubre del 2024. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos rápidamente, donde siguen dando patadas de ahogado los abogados Eduardo Sodi y Bernardino Esparza, intentando a toda costa frenar la reforma judicial y hablar pestes de esta gran reforma de los ciudadanos. Pero, no se esperaron que el periodista Eduardo Ruiz Gili se los gritará en su cara y les dice que ya se resignen, ya que no hay nada que hacer. La reforma va porque va, porque los jueces y magistrados ni leen los casos. Hay mucha impunidad gracias a estos corruptos, no se lo pueden parar mexicanos. Y comenzamos. Bueno, pero el problema es que es eliminar absolutamente, es eliminar al Poder Judicial y sus funciones. Eso es lo que está sucediendo de hecho. Y bueno, está sucediendo de hecho, ante una reforma que fue tan tropezada, que no voy a decir si la Corte puede o no resolver el procedimiento o no, pero fue tan tropezada que sabemos que incluso hay una contradicción en la propia reforma de 94 y 97, uno que establece que el presidente de la Corte va a ser nombrado por sus pares, ¿no?, en una votación, entre ellos cada cuatro años, y el 97 que dice que será presidente de la Corte el ministro que obtenga más votos en la elección. ¿Y qué es lo que dice? No, si no hay problema con esto, hombre, vamos a reformar la reforma. A reformar la reforma. Bueno, a lo mejor hasta con un artículo transitorio, o sea, nada más que para impulsar un artículo transitorio a la Constitución tiene que convocarse al Constituyente Permanente y hacer la elección en base al Constituyente Permanente con todas las reglas que esto implica. Así es que es tan tropezado todo esto, pero lo que sí es un hecho es que esta decisión del Consejo de la Judicatura está marcando una línea en donde quien es parte del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial de la Federación, se está desmarcando ya, en cierto modo. Vale la pena que digamos quiénes fueron, ¿no? Los que votaron a favor fueron Eva Verónica de Jibes, Bernardo Batis Vázquez, Celia Maya García, Sergio Molina Martínez. Y los que votaron en contra, Norma Lucía Piña, Presidenta de la Corte, José Alfonso Montalvo Martínez y Liria López Benítez. Tú los identificas perfectamente a los siete. ¿A quién en particular? La verdad es que fue una sorpresa el voto del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, porque él tiene carrera judicial. O sea, él es de Chihuahua, ¿no? Y ha sido juez de distrito, bueno, ha sido juez de distrito en Saltillo, Coahuila, León, Guanajuato, Ciudad de México, y es magistrado. Déjame decirte que lo conozco bastante bien en lo personal. Bueno, pues entonces, ya me dirás, pero me imagino que probablemente coincida con esta situación. Esta situación es ir en contra del poder judicial de donde él ha sido alguien que vive, que ha crecido, que ha hecho una carrera, y esta decisión lo pone en una forma... A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, Eduardo? ¿Cuál es el proceso? El proceso es que ahora, vamos a empezar un poquito por atrás para recordar algunas cosas. Primero, se publica la reforma judicial el día 15 de septiembre. Que son las reformas a la Constitución. A la Constitución, y entra en vigencia el día 16 de septiembre. Y entonces esa reforma, dice, tiene 30 días el Senado de la República para expedir una convocatoria, que ya está venciéndose el próximo 16, en 2, 3, 4 días. Pero mañana, ya el Senado de la República, de hecho, hoy decía que ya hicieron la prueba de la tómbola judicial. Es decir, ya hay una tómbola negra. Sí, yo dije que es como una esfera, llena de pelotitas, que no sé qué trae cada pelota. No sabemos qué va a traer. Ahora, la misma reforma te dice, mañana vamos nosotros, porque ya le pidieron las listas al Consejo de la Judicatura, de quiénes están en... Hay vacantes de plazas, quiénes renuncian o quiénes se retiran en un momento determinado de los jueces magistrados. Entonces, ya le dieron la lista, que no sabemos cuántos sean. ¿De dónde sale el número de 600? Salen de algunos números de 600, otros dicen que 800. Yo, desde mi punto de vista, considero que como son 1.600 aproximadamente jueces magistrados, junto con los ministros, pues estamos hablando de alrededor de unos 800 personas, ¿no? Pero como va una lista previa del Poder Judicial, en este caso del Consejo de la Judicatura, en donde se habla de cuáles son las vacantes o cuáles son las plazas que aún todavía no se incorporan, ¿quiénes renuncian y quiénes se van a retirar? Hay muchas vacantes, hay que decirlo. El Poder Judicial Federal es muy irresponsable, porque hay juzgados que están a cargo del secretario, porque ya hace meses o años no hay juez. Sí, digo... ¿Que le llaman Ministerio por Ley? Sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, una vez que ya hayan clasificado esta parte de lo que estoy comentando, como dice la ley, la Constitución en esa parte, habrá otro número, tanto, no sé, 400, 500, 300, no lo sabemos, en donde se van a elegir por tómbola. Pero mañana va a ser un largo día ahí en el Senado. ¿Y lo van a pasar por el canal del Congreso? Yo me supongo que sí. Seguro que sí. Tiene que ser todo transparente, tiene que ver todo este proceso, me supongo. A mí me interesa verlo, ver cómo están eligiendo toda esta etapa. Y creo que es importante, Eduardo, sin duda, para ver qué es lo que se va a hacer con esta elección. De los primeros, 1,800, 800, más o menos, 1,600, perdón, 800 son los que se van a pasar este proceso, el día de mañana. El primer proceso. Pues, esto es y esto va. Yo hablo con muchas personas que dicen, no, es que esto... Ya, sígnate. Sí, ya. Es como usted dice, tienes una enfermedad terminal. No hay nada que podamos hacer por... No, no, no. No hay nada que hacer. Pues, ¿sabes qué? Puedo ponerse en orden, porque te vas a morir muy pronto. Exacto. Y así está esto. A mí es que yo fui proyectista de sentencia en dos juzgados, cuando salí de la... Cuando me grabé de abogado, dos juzgados penales. Entonces, nosotros hacíamos todo, ¿eh? Claro. Todos los proyectos, todos los autos, las sentencias, todo, todo. El juez, pues, además, le llegaban cientos y cientos al juez. Materialmente era el juez. O sea, que de repente tú hubieras dicho, va a mandarlo a la cárcel, aunque fuera inocente, el juez hubiera firmado. No, es que el cargo está para eso, Eduardo, porque es el primer paso que hace, por eso se llama secretario proyectista. Tú me proyectas y me presentas en el juez. Claro, pero ¿cuántos jueces realmente, cuando ves los expedientes que tienen en el escritorio, se ponen a leer realmente? No les da tiempo, ¿eh? No les da tiempo, ¿eh? Bueno, sí, muchos. Entonces, no se van a la cárcel por un error de un proyectista, de un secretario. Pero sí, hay muchos. Y lo mismo que los ministros de la Suprema Corte, ¿eh? Porque hay muchos, pero hay ya muchos que no, me quedo. No lo sé, pero sí. En fin. De juristas, cada ministro, que les hacen todo el trabajo. Bien. Sigue el proceso judicial y ahí está caminando. De atopardismo, me encanta. Es toda, ya, ¿para qué repelamos? Ahí sigue, está caminando. Ahí está. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar los llantos de estos abogados y sobre todo de Eduardo Soddy, que intenta manchar la imagen de los que votaron ya a favor y le dieron una bofetada de guante blanco a la corrupta de Norma Piña, que creyó que tenía ya todo en sus manos para poder, este, apelar o impugnar esta reforma. Cuatro de tres. Y ahora salen los chayoteros a llorar de que le llegaron al precio y que no sé qué. Cuando realmente están viendo que millones de mexicanos estamos a favor. Yo veo las redes sociales, entro a Facebook, X, este, Instagram, en todos lados, de que millones de mexicanos ya quieren que se haga esta reforma, que ya esté aprobada completamente, cuando ya está, pero por las impugnaciones se ha estado alargando. Y llegó la hora, el día de mañana, sábado. ¿Están llorando? Ahí andan echándole culpa a todo mundo. Cuando realmente los que la culpa lo tuvieron fueron los priistas y los panistas que fueron a corrompir el poder judicial y sobre todo que metieron mano para que tuvieran muchos, muchos y muchísimos privilegios, como nadie. Sale Bernardino intentando explicar un resumen de lo que va a suceder el día de mañana y todavía no lo asimila. Pero como se lo dice Eduardo Ruiz Gil, ya no hay nada que hacer. Hay que resignarse para esas pocas minorías, para esas pocas personas que están a favor de la corrupción. Millones de mexicanos hemos padecido ante un juez sus fechorías, hasta yo mismo. Realmente, como lo dice y lo explica bien Ruiz Gil, las verdaderas personas que se ponen a trabajar no estarían pataleando. Pero están pataleando los que son corruptos y los que estaban sentados en una silla y que decían ¿Este tiene dinero? Que salga. ¿Este tiene dinero? Al bote. Ajá. El poder como de los panistas y los pristas, del dedazo. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién sí, quién no? Y eso se acabó. Ahora los jueces y magistrados se van a poner a chambear. Porque en dos años, si no estás funcionando, si estamos viendo que qué onda estás sacando a los mafiosos, como lo hizo Norma Piña desde que se sentó a la silla, te me vas. Y hacemos otra tómbola o otra este asignación para esa persona. Ya la gente se va a poner a chambear. Ya no como lo explican de que llegan los estudiantitos y están ahí léelo y el que tú consideres me lo pasas y yo veo que qué decisión voy a tomar. Esa es su gran chamba para ganar 700 mil pesos mensuales. No, yo quiero esa chamba. No, fue real. Ahí ya escucharon igual varios varios que se quieren disque. Es que ahí escuché a típica TV que este Gil Suat Roberto Gil Suat se va a meter a la convocatoria y que le va a dar la espalda a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que van a ver y ahí estuvo amenazando. Estuvo también con Adela Micha diciéndolo espero espero que saque un 8 de calificación espero que realmente cubra los requisitos y espero que la gente vote por él o sea si se cree muy gallito pues a ver pero somos millones de mexicanos que ya los hemos visto y aquí la decisión va a ser del pueblo no de los partidos creen que están en un partido político aquí ni va a ser ni el partido Morena ni nada es el pueblo el pueblo va a decidir quiénes va a querer colocar en esos puestos jueces y magistrados y va porque va porque así lo decidimos que el plan C siguiera su camino les guste o no eso es todo por hoy mexicanos si les gustó mi video por favor apoyarme con un super like compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal legión vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de youtube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen su comentario estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión adiós y nos vemos en el próximo video